En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ha llegado el final de este día y no me queda más que agradecer tu infinita bondad y tu gran amor que han estado a lo largo del día conmigo. Quiero reconocer mis pecados para poder así dormir en paz contigo y conmigo mismo. Amén. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 la serenidad de este momento de encuentro. Gracias por la fuerza que me das para seguir adelante. Dios mío, otra vez mi corazón te busca. Abro todo mi ser a tu presencia y te pido que lo llenes de todo lo bueno que tú sabes dar. Necesito que me des fe y esperanza. Muchas de las situaciones que he vivido me han hecho dudar. Han sido momentos oscuros, de miedo y de tristeza, en los que la duda se apodera de mí. Por eso ahora te pido que me llenes de fe. Te pido que tengas compasión de mí. Quiero que seas tú quien me deje entrar en tu corazón y que de esta manera me liberes de todo lo que ahora me hace sufrir y creer que no puedo seguir adelante. Libérame de todo lo que me ata y no me deja crecer. Ten compasión de mí, de mis enfermedades, de mis necesidades. Quiero que me hagas feliz y sé que sólo tú puedes actuar en mi ser. Gracias Señor, porque tu presencia me hace creer y confiar en ti. Gracias también por la esperanza que me regalas a través de tantas manifestaciones de amor. Te pido que mientras duermo, elimines de mi corazón todo sentimiento de resignación. Que entienda que todo puede ser mejor. Que para ti no hay nada imposible. Actúa en mi ser y dame la posibilidad de que mañana pueda confiar más y creer más. Bendito seas por el descanso de esta noche, porque puedo estar tranquilo sabiendo que tu presencia poderosa está en nosotros llenándonos y ungiéndonos. Te amo y estoy seguro de tu bendición que me hace dormir tranquilo y sereno. Señor, gracias por darme la oportunidad de sentir tu tu presencia y tu poder a lo largo de este día que ahora termina. Gracias por hacerme sentir importante para ti. Gracias por extender tu mano sobre mi ser y hacerme sentir que soy tuyo y que tengo tu amor y protección siempre todos los días de mi vida. Gracias por acompañarme a lo largo de este día. Gracias por mostrarme que me amas y confías en mí. Hoy te quiero pedir que mientras duerma me llenes de toda la fuerza que necesito para mañana levantarme con todo el ánimo necesario para seguir adelante y con fe. Mi Dios, las dificultades y los problemas son muy grandes para mí, pero creo en ti y por eso ahora te abro mi corazón esperando de ti la efusión del Espíritu Santo que me dé vida y me haga estar y la mejor disposición para enfrentar lo que venga. Creo firmemente que tu acción poderosa quita de mí todo miedo y toda sensación de inseguridad. Hoy tú me haces sentir que me amas y que soy importante para ti, que estás a mi lado y que me darás todo lo que necesito para seguir dando la batalla. Señor, no dejes que me desanime y que me rinda. Tengo que luchar y dar lo mejor de mí para lograr lo que me he propuesto. Gracias por darme paz en el corazón y fuerza para seguir adelante. Necesito de tu luz para saber tomar decisiones y de tu alegría para contagiar de ánimo a todos aquellos con los que comparto la vida. necesito de tu fuerza para no dejarme doblegar por las dificultades y los problemas. Confío plenamente en tu poder maravilloso y estoy seguro que con tu ayuda podré alcanzar todo lo que necesito. Permite que duerma tranquilo y que mañana me pueda levantar preparado para seguir luchando. Duermo con la seguridad que me da mi confianza en ti. Amén. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, al cazar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha. A ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor su refugio. Tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia ni la plaga llegarás a tu tienda, porque sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Humildemente te pedimos, Señor, que después de haber celebrado en este día los misterios de la resurrección de tu Hijo, sin temor alguno descansemos en tu paz, y mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas. Por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como ver a la Madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con gran afecto, y seguro de que Dios está obrando maravillas en tu vida, te saluda Jesús Flores Ortega, seminarista, y por gracia de Dios futuro sacerdote, que tengas un descanso reparador.